Bueno, nos viene a visitar por segunda vez acá en la Argentina, donde sumó dos fechas ya, porque estaba prevista una fecha y ya su presencia hizo ruido. Una para este sábado y otra para el mes de noviembre, ¿no? Tal cual. Pero es la primera vez que la tenemos aquí en nuestra casa, en nuestro living y en nuestro escenario. Bienvenida Rosalén, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por hacernos hueco otra vez. Bueno, vaya... ¿Quién te ha visto? Vaya gente de prensa que tenés. ¿Has visto? Nos tratás muy bien. No, no, no. Pero no solo digo de mi amiga Ana Can, sino de un colega tuyo, compatriota. ¿Te enteraste? ¿Lo viste o no lo viste? Tenemos el Twitter. Póngalo, señor director. Me encanta si te sorprendo. Pero hace un ratito, miren lo que puso Ismael Serrano. Mirá qué bien. Le puso, dice, atenta a la muchachada argentina, no se la pueden perder. Mi amiga Rosalén toca este sábado 23 en Buenos Aires y acompañó el flyer de tu presentación. Sí, la verdad. ¿Abel Pinto también lo hizo? Mirá vos, Abel también. Es que, bueno, Ismael es uno de los maestros y es verdad que es súper generoso. Y con Abel, desde que nos conocimos, que nos conocimos en Miami, yo estaba recién fichada en Sony España. ¿Que la convención que hacen de la compañía? La convención, sí. Y yo lo conocí allí y, bueno, yo creo que fue, se creó ahí una bonita conexión. Y Abel está viniendo mucho para España y cada vez lo conoce allí más gente. Y nosotros también queremos venir aquí mucho porque nos encanta vuestro país. ¿Qué vamos a hacer? Y aparte, Rosalén, vos tenés el encanto de la gente de pueblo, que tienen ese aire totalmente diferente que... Bueno, entró bailando. ¡Eso entró bailando! Hombre, porque me tenéis una música muy... ¡Movidita! Claro, muy rítmica y me he puesto flecos, entonces cuando me muevo pues es más gracioso. Totalmente, sí, yo, bueno, me crié en un pueblo muy pequeñito que además está en uno de los videoclips nuestros y... Y sí, ¿no? Ya luego tuve que irme a la gran ciudad para buscar oportunidades. ¿En qué ciudad? ¿Qué pueblo? Yo soy de La Mancha, de la tierra del Quijote y es un pueblo muy chiquitito de Albacete que se llama Letú. No llega ni a 800 habitantes y ahí sigue viviendo mi abuela y bueno, ahí claro, ahí sois una superestrella, ¿no? Porque hay muy poca gente. ¿Y hay otros exponentes de la música que hayan salido de ahí de tu ciudad? Bueno, hay de un pueblito cerca, Manolo García, no sé si aquí se escucha, es un gran cantante ya de... Bueno, súper consagrado allí que además yo lo amo, pero ya un poco más. Bueno, en La Mancha sí que Almodóvar, están muy de moda los humoristas, ¿no? De los chanantes, muchachada Nui se llama. Y luego Iniesta, el jugador de fútbol del Barça, es también de Albacete. Mira, hay talento en esos 800. Hay talento. Ahora, ¿quién me ha visto? Este es un nuevo álbum, el segundo que lanzas acá. Mi segundo, mi segundo hijo es este, sí. Y bueno, como no me esperaba nada con el primero siquiera, pues en este cuento un poquito todo lo que estoy viviendo estos tres años. Y por eso el quién me ha visto, porque es una frase que nos repetimos mucho y me repiten, ¿no? Cuando me ven así en situaciones, pues por ejemplo en una alfombra roja, con lo poco que yo me solía vestir y todo eso. Claro, acá diríamos, mira esta donde llegó. Mira, claro. Pues ahí quién me ha visto y quién me ve, ¿no? Claro. Y hay una canción de Aute, ¿no? Sí, hay una versión de Luis Eduardo Aute que se llama La belleza. La belleza, sería, ¿no? Sí, no, muy bien. La belleza que, bueno, es una pedazo de canción que aunque se escribió en otra época, por desgracia no deja de ser actual. Y que actualmente también la tiene él en uno de sus discos, juntos. Sí, o sea, se le hizo un homenaje en el que también aparece Abel Pintos cantando una de él que es buenísima. Y bueno, nos cogieron, nos agarraron, perdón. Está bien, está bien. No, estoy todo el rato así. Un montón de gente así más emergente o más jovencita y le han hecho un segundo homenaje. Qué bien. Y bueno, el disco se llama Gira Lunas. ¿Cómo fue esto que tengo por aquí? Contanos, a ver, porque subiste a cantar con uno de tus ídolos. Ay, claro. Con Alejandro Sanz. No, eso es muy fuerte. Nada más y nada menos que Corazón Partido. Corazón Partido, sí. Tenemos imágenes, ¿eh? Ay, mira, esto fue en México. ¿Vos lo sabías? O cuando te lo anunciaron. No, sí, esto sí. Y era la segunda vez que cantaba con él. Pero es que, bueno, yo amo a Alejandro Sanz igual que todas las mujeres. Fue uno de los inspiradores en tu carrera. Sí, y aparte yo siempre cuento una cosa súper curiosa y es que era el único autógrafo que yo tenía de niña. Era de Alejandro Sanz, que lo pudo conseguir mi padre una vez que fue al Bacete. Y imagínate lo que significa para mí el que sea tan cariñoso, tan generoso conmigo. ¿Y le contaste eso a él? Hombre, cada vez que le veo le digo, es que claro, he nacido, he crecido con tu cara y con tu firma y ahora tengo tu WhatsApp, ¿no? Aunque no le escribo, pero lo tengo. ¿Y hay ganas de hacer algo juntos por ahí? Porque viste que él es de extender la mano siempre a las nuevas generaciones. Es súper generoso. De prestarle el escenario. Lo hizo hace poquito aquí en Argentina con Pablo López. Pablo López, que yo ahora he coincido con Pablo en México. Vamos ahí como cogiditos de la mano también. Agarraditos de la mano. ¿Hay unión con esa nueva generación de españoles talentosos, cantautores? Yo creo que sí. ¿Se llevan bien? ¿Se ha generado una relación entre ustedes? Hay una nueva camada linda. Ahí, claro, hay un montón de cantautores. Can Alborán, Vox, Pablo López. Sí, sí, nos llevamos súper bien. Mira, con Pablo Alborán, yo también. ¿Cuántos millones de seguidores tiene Pablo Alborán en Twitter? Pues yo lo conocí porque me escribió un tuit. ¿Era Vox? Privado y me dijo, me encanta tu canción Comiéndote a Besos. Y dije, no me lo puedo creer. Encima estás atento de la gente que empieza, ¿no? Bueno, sí, tenemos una edad parecida, pero... O sea, para que veáis lo buena gente que es y la buena conexión que hay entre todos. Y Pablo López, sí que estamos como saliendo un poco a la vez, ¿no? De los primeros discos y todo. Entonces nos vamos como persiguiendo todo el rato. Y yo creo que nos admiramos mutuamente. ¿Y qué diferencia hay entre aquel primer material con el cual te acercaste acá a la Argentina y que formó parte de tus comienzos en esta carrera con respecto a este? Pues sobre todo, el primer disco está lleno de canciones que yo hacía para mí, modo de terapia... Porque vos sos muy psicoterapeuta, ¿no? Sí, yo estudié psicología y psicoterapia. Entonces, bueno, la música siempre ha sido parte de mi vida, pero no pensaba que me iba a dedicar a eso una temporada. Entonces esas canciones salían de manera súper espontánea, como muy frescas, sin buscar nada. Y ahora, claro, ahora con el segundo disco, lo primero que yo me puse... La presión esta de decir, bueno, el primer disco ha ido bien, ha funcionado, y ahora se va a pasar la moda, yo quiero estar a la altura, quiero crecer. Entonces, bueno, creo que las letras son un poco más maduras. Yo ahora he leído un poco más. Y me rodeo de buenos músicos, que también estoy como muy perfeccionista con eso, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay una muy buena producción de Ismael Guijarro, que también está aquí tocando. ¿Te gusta apelar a la pura realidad o también fantasías un poco a la hora de escribir? Suelo escribir mucho de lo que me ocurre. O sea, que en estas canciones conocemos... Un poquito más de vos. Yo, claro, cuando me dicen, ¿no? Es que parece que te conociera. A veces lo pienso porque yo ahí me desnudo completamente. Pero también hay historias imaginadas, ¿no? Que también es súper divertido eso, el ponerte la piel de algo que te gustaría ser, ¿no? Y aparte, la gente después... Vos podés contar una historia real, ficticia, cada uno lo tomamos para el lado que queremos. Ah, claro. Todas nos mudamos a nuestra vida, ¿no? Exactamente. Yo puedo decir que es de verdad, aunque sea de mentira, ya se puede la gente que piense. Bueno, hay un tema de Perales, que le habla a su hija que se va, y yo siempre pensé todo lo contrario, de un amor que se va. Así que cada uno lo interpreta de su manera. Claro, lo bueno de las canciones es eso. Eso, que es de uno. Cada uno. No es del artista nada más. Eso. Pasan a ser nuestras. Al libre, al mediterío, que cada uno se identifique como quiera. Bueno, la vamos a poner de pie y que se muevan los flecos de paso porque está muy... Mirá, mirá que es mi canchera. Así entro bailando, lo vamos a acompañar hasta el musical porque queremos escucharte, queremos verte en acción. Está bien, así hablas por acá. Así terminamos. ¿Qué va a encontrar el público en este concierto el día sábado? Pues mira, va a encontrar exactamente lo que va a haber aquí. ¿Este formato, este cuarteto? Sí, va a ser un formato así muy íntimo. Ajá. Y una curiosidad es que todo el concierto va a ser signado porque nosotros siempre vamos con Beatriz, que es como si fuera mi hermana. Y es el lenguaje de señas. Entonces, pues es inclusivo, es bilingüe el concierto. Ahora, permíteme, ¿no? Porque Beatriz, vos eras fanática de Rosalén, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo la habías conocido? Nos conocimos en Bolivia haciendo cooperación. Yo me enamoré de su forma de cantar y ya sé... Bueno, veo que sos española, ¿el acento? Sí. ¿Qué hacías por Colombia? En Bolivia, cooperación. Ah, en Bolivia, perdón. Cooperación. Ajá, o sea, beneficencia, solidaridad. Sí, estábamos ahí haciendo cooperación ambas, sí. ¿Y ahí aparece Rosalén? Sí, y la escuché y me enamoré y ella me vio signar y se enamoró de mis manos. Y aquí estamos. Bueno, se nota, te digo, porque recién estuve viendo en la prueba de sonido y la ves solamente a ella y sentís la canción que canta Rosalén, le pegan el alma. Eso es, eso es. Bueno, eso es una manera de incluir a todos, ¿no? Aquellos que tienen la dificultad de no poder escuchar, que de alguna manera también interpreten tu arte y tu mensaje. Claro, a nuestro concierto puede venir absolutamente todo el mundo. Bueno, te dejamos, esto es escenario, está todo el país viéndote ahora, aprovechá, si los que no te conocen, te conocen y los que ya saben quién sos, te pueden disfrutar. Pues, muy bien, vamos a cantar una cancioncita que se llama Ahora, que es la que abre este disco y bueno, que ojalá que nos abran un poquito de su corazón porque nosotros tenemos todas las ganas de venir con todo, con toda la fuerza. Así será. Rosalén, en vivo. Ahora que vivo sola, que como sano tengo voluntad para correr ahora que en cada puerto tengo un amor, ahora que tengo todo lo que quería, ahora va. Y ahora no sé qué hacer sin dejarlo todo y desaparecer, desaparecer. Ahora que tengo un gato, frigo mis platos, me soporto en soledad. Ahora que tengo un gato, ahora que tengo un gato, me soporto en soledad. Ahora que pienso en alto, soy humanita, se escojo de la tele, yo el canal. Y ahora que tengo un gato, ahora que tengo un gato y no lo que quiero decir, me soporto en soledad. Y ahora vas y apareces tú Y ahora no sé qué hacer Sin dejarlo todo y desaparecer Desaparecer Y ahora no sé qué hacer Sin dejarlo todo y desaparecer Desaparecer contigo 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 Muchas gracias. Vamos con otra entonces. Será mejor. No preguntes cuando no quieras saber Ni me coloques donde no te pueda ver Llegan revoloteando avismes Vierten ansiedad El amor Consagrarte Consagrarte cual diosa convertirte en miel Si me das la espalda Con el arco Con el arco viejas cuerdas La resignación Apenas Apenas La vela Será mejor Será mejor Con el arco viejas Con el arco viejas cuerdas Con la espalda Y ahora no se puede ver Con el arco viejas cuerdas Y ahora no sé qué hacer Inspirándome, inspirándome Si me das la espalda no me perderé ¡Qué lindo! Bueno, pará, no te quiero tapar Bien, eh, bien, bueno Estaba ahí ¿Aprendiste el lenguaje de diseño? ¿Ya estás ahí? Te vi canchera Yo solo sé algunas palabras que me enseña ella Pero aún no, aún no Es que es muy complicado, eh Sí, sí, ya lo creo Acá hubo una artista, Patricia Sosa Que lo hizo en su momento con una canción Aprender a volar Incluso hoy me acuerdo que se llama Fue parte de una novela también, de una telenovela Qué bueno Y sirvió para incluirnos a todas esas personas Que no tienen la posibilidad de escuchar, ¿no? Pero bueno El 23 Este sábado te presentás aquí en Buenos Aires En el MN de Teatro ¿A qué hora? A las 9 de la noche ¿Nos esperás a todos? Por favor, tenés que venir, eh Ok ¿Puede que vaya Abel a visitarte? No, Abel está de viaje Ah, está afuera Ah, entonces está allá Está entre Londres y España porque está haciendo el nuevo disco Claro, es verdad, tenés razón ¿Se encontraron? ¿Se van a encontrar? ¿Con Abel? Sí Sí ¿Sí? ¿Y para qué? Nos vamos a... ¿Se puede saber? Es que no sé si se puede saber ¿A comer? ¿A comer? ¿Sorpresa? Bueno, algo haremos en España Bueno Yo creo que importante Muy bien Que nos llegará, claro Muy bien Bueno Ya nos vamos a enterar a través de las redes sociales, ¿no, Rosalén? Venga, venga para acá Si nos hacemos una selfie, ¿ok? Para las redes sociales Vení, vamos todos Gracias por haber venido, Rosalén Aquí, quedate con este micrófono La espero Muchas gracias ¿Y dónde te pueden conocer un poquito más? En las redes Bueno, en las redes Que yo soy muy activa, además Sí Si ponen Rosalén En Instagram y en Twitter Rosalén Music Y en Facebook Rosalén Perfecto Y ahí tenés actividad constante Ahí ya pongo yo Y María Los Íntimos Te llaman María Sí, bueno, me llaman María o Rosalén Ah, está bien Muy bien Ahí está, pasó en vivo, ¿eh, Rosalén? Con este aplauso nos despedimos Gracias, chicos A los músicos que nos han acompañado Hacemos la fotito Y cerramos Da vuelta la cámara Con su música Ahí con el video Ahí está, a ver